Bueno mis amores, muy buenas noches. Yo hoy voy a armar una estrella, ya la estaba pegando, pero se me vino la idea que les muestro, o sea, mostrarles a ustedes como la voy a hacer, porque sinceramente no les voy a mostrar, pero no sé que me dio, pero les voy a mostrar como voy a hacer mi estrella con armadores. Para esto vamos a necesitar, bien, dos, cuatro, seis, ocho, diez, ya estaba, se pasó, doce, catorce, dieciséis, armador. Y bueno mis amores, el primer paso que vamos a realizar es unir los armadores de esta manera y unirlos con nuestro amarre aquí, la punteta. Así lo vamos a hacer a todos. Ya les voy a enseñar a mí, se pone así, hacemos así, cogen uno de sus amarres, miren, no sé, como le llamarán en su país, dan aquí la vueltita. Y, bueno, tienen que estar bien recta, ponen esta cosa rectita. Creo que lo puse al revés, así. Vamos a hacer así y lo vamos a proceder a meter aquí. Y bueno, vamos a ir estirando, estirando, que esto suena, pero desen cuenta que esto quede igual. Bueno, tiene que esto quede igualito, ni uno más alto, ni uno más alto, ni uno más bajo. Y lo apretan. Y luego de apretarlo, si ustedes un play o algo, le cortan esta cosa. Y miren, ya quedaron así. Y así lo vamos a hacer todos. Y bueno mis amores, después de haber ya amarrado nuestros dieciséis armadores de esta puntita, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ojo, donde tenemos el amarro, lo vamos a poner siempre en la parte de afuera. Y vamos a hacer de esta manera así. Así. Y así. Que anda la forma así. Los amarres afuera. Luego de esto, lo que nosotros vamos a proceder es lo siguiente. Lo siguiente mis amores, lo que vamos a hacer es esto que ustedes ven aquí, lo vamos a encaramar aquí. Que tú puedes meter tus dos dedos. Si ves, dos dedos en los dos armadores. Y haces lo mismo acá, miren. Luego de esto, vamos a coger lo que es nuestro amarre, ¿cierto? Vamos a unir estos cuatro. En este caso serían estos. Vamos a pasar. Y aquí tenemos que coger, déjenme coger esta puntita un ratito. Ya lo que ustedes hacen es unir estas cuatro partes. Y lo que hacen es apretar. ¿Si ven cómo queda? Bien, bien apretado, miren. Y van a hacer lo mismo en la siguiente parte. Bien apretado. Y lo que hacemos es cortar. Y si pueden observar, miren, dos. Luego de esto, lo que vamos a hacer mis amores es unir el lado de acá, ¿me entienden? Vamos a unir estos dos y estos dos. Y bueno, mis amores, miren ya cómo está. Dos dedos, dos dedos, dos dedos y dos dedos. Y miren cómo está ya nuestra... Y ojo, aquí tenemos lo que son ocho armadores. O sea, dos, cuatro, seis, ocho. Cuatro pares. Uno, dos, tres, cuatro. Y faltan obviamente los otros ocho porque son dieciséis armadores. Lo que vamos a realizar es el mismo proceso. Y bueno, mis amores, ya está, ya está, miren, oh, sabes, miren, oh, sabes, miren, oh, sabes, miren, oh, sabes, oh, queda bonita. Y bueno, luego, lo que vamos a hacer es ponerla ahí en el piso, vamos a lograr aplicarla ahí en el piso. Y vamos a hacer de esta manera. Ustedes deben darse cuenta, mis amores, que aquí deben entrar, o sea, quedar que se vea mínimo. Y bueno, ya les muestro los otros. Seguimos. Bueno, mis amores, luego de eso lo que vamos a hacer, si se dan cuenta, estas dos cositas, las vamos a unir con la de abajo, así. Ya les muestro. Lo que hacemos es lo siguiente. Cogemos aquí, cogemos aquí. Y prensamos. Así, ahí, y luego vamos a hacer los de acá, miren, los de acá, así, los de acá, y los dos de acá. Vamos a hacerlo. Y bueno, mis amores, ya está nuestra estrella con nuestro heart. Y bueno, ahí no deben ver cómo quedan nuestras estrellas. Pero la vemos muy sencilla, así que le vamos a dar un red toque. Mis amores, es que está muy sencilla, porque estas estrellas te pueden servir como para el día, ¿me entiendes? Ya, se ven bonitas, elegantes. Pero le vamos a dar luces, porque no hay gusto. Vamos a ponerle bien bonito. Y bueno, mis amores, miren, nuestra estrella, así. Con la mano que acabamos, para la luz. Así, 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 así. Vamos a ponerle la puerta. Y bueno, mis amores, miren cómo queda mi estrella. Tengo esta porque te voy a comprarla en la instalación. Porque no la iba a hacer con los celos, iba a hacer así como ustedes la estaban viendo donde grita, para que combinen el día y en la noche. Pero en la noche sí voy a necesitar otra instalación. Vamos a ver cómo se ve en la oscuridad. Y miren, cómo se ve. Uy, se ve súper bonito, mis amores. Me encanta. Ya. Y bueno, mis amores, miren, tenemos nuestro arbolito. Y en el momento tenemos nuestra estrella. Les voy a mostrar para prenderla en este momento. El arbolito sigue flamandito y está hermoso. Cuando las cosas se hacen con amor, siempre duran. Y bueno, por eso les decía que yo la pensaba hacer para el día. Miren, queda súper bonita esa hermosa estrella. Y pues bueno, pues ya sé que para la noche le puedo ponerlo un poquito. Lo único que hay que hacer es comprar una instalación. Pero para que se den cuenta, por eso es la misma. Entonces vamos a ver cómo queda la... Y bueno, mis amores, miren, seguimos aquí. Miren cómo queda nuestro árbol, por favor. Y miren. Sigue flamandito y hermoso. Lo único que estoy esperando es... Espérense que de aquí a mañana, en la semana que viene, compramos el PC. Y bueno. Y bueno. Espero les guste y pueden hacer la estrella que está súper fácil y económica. Así como se los vuelve a repetir, pueden hacerla súper sencilla y económica. Solo con tus armadas. Vamos a apagar la luz. Miren. Queda hermosa, divina. Me encanta, se ve preciosa. Divina, de infarto. Y se pueden dar cuenta que en el día la pueden utilizar así, una estrella normal. Ah, también la pueden decorar, que se vio con grinalda, para que se vea bonita. Pues yo la hice así, sencillita. Me gusta. Me encanta, se ve divina. Aquí se le podemos poner algo para que como que resale. Dejen ver que la pongan. Y bueno, miren lo que le puse. Creo que ahí queda mucho mejor. Ahí sí quedó bien. Miren, se ve divina. Vamos a apagar la luz, perdón. Ahí sí, mis amores. Se ve divina, preciosa.